Ahora sí, que sí, entramos en el directo. Hola, muy buenas a todos y a todas. Uy, qué gracioso, cómo me... cómo sale. Qué gracioso, perdonadme, pero es que qué gracioso ha quedado, Bertor, en la prima de Mappi. Lo que tendré que cambiarle un poco es el título de aquí, que está un poquitillo. Pero bueno, a lo mejor es que tendré que ponerle algún color así más... más fuertecillo. Por ejemplo, un amarillo así tipo sillón o alguna cosa de esas. Pero bueno, está graciosísima. Me ha quedado ideal. Y a mi madre verá cuando lo vea, que le va a encantar. Y encima es que saluda y toda la puñetera. Qué graciosa me ha salido. Bueno, pues lo dicho, es que me centro mucho en la... Intenta ver si no se me va a tolozón, nada más que para la prima de Mappi. Pues bueno, muchísimas gracias por estar por aquí, en los que estéis y a los que vayáis entrando. Aquí estamos otro día más para continuar con la cajita. Y bueno, la configuración que quería probar prácticamente se ha probado sola. Porque la de esta se ha quedado muy graciosa. Lo que tendré a lo mejor que ponerla para que mire hacia el otro lado. Que también eso me lo voy a ir guardando yo mentalmente. Lo que yo no sé es si esto me dejará hacerle las configuraciones esas. Vamos a intentar. Vamos a ver... Vamos a ver... Color del contorno, color de la fuente aquí... Mira cómo te saluda. Ahora hay puñetera Publi. Ahí. Ese es el idea. ¿Por qué sale Pando? De momento es que te va a salir a lo mejor Pando porque no lo sé. Tendrá que... Deberá de salirte Lady. ¿Qué soy yo? Nefertari 40. Espérate. Voy para allá. Hola Pando. Espérate. ¿No es solo Pando, ¿está? ¿Lady? No sé por qué tendré que cambiar. Sé por qué el nombre del... De ese... Original es Pando así, pero... Bueno, intentaré a ver si se cambia... Claro, ¿ves? Y sale ahí Lady. No, pero sale Pando. Vamos a ver. Seti. Estudio Artesano. Hola. Hola. Mira cómo está... Ahora es porque está dormida la muñequita, pero... Ya tenemos una mascota virtual por ahí. Vamos a ver si... Es que estoy configurando, ¿sabes? Dice... Que envidia Pando. Hola Estudio. Vamos a ver. Nefertari 40. Dice... Mira cómo te saluda ahora. Feliz Año Estudio. Vamos a ver... Si me deja mi cambiar de que no ponga Pando, claro. Que yo supongo que porque esta gente tampoco son muy... Estas gente son casi nuevos, es decir, que... Estudio Artesano. Dice... Anda, qué chulada, jaja, yo quise hacer algo así, pero como no sé cómo iba, pase a otra cosa, jajaja. Ya te enseñaré, no pasa nada. Antena de satélite Vicky Barra Baja GH Corazón Negro... Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa Ray. Dice... Muchísimas gracias, Lanita. ¿Qué estamos intentando ver? Si me deja ponerle otro nombre que no se Pando. Hola y bienvenido a Lanita a manualidades con Mapilinx Stream. Nefertari 40. Dice... Hola, Lanita. Huisebot. Dice... Nefertari 40. Nefertari 40. Dice... Jolís Vicky. Vicky Barra Baja GH. Dice... Nadá. Estudio Artesano. Dice... Saludos a todos, jeje. Parece ser que lo de Pando va a seguir saliendo. Por lo menos de un momento. No me deja cambiar de que... No me deja ponerle... Otra cosa. Supongo que lo de Pando sale así... Por... Por... Por eso, por... Por... ¿Cómo se dice? Por... Nefertari 40. Defecto. Dice... Bueno... Pues nada... Pando Pandereta. Porque lo demás sí que va a salir bien, pero es que esto por lo visto... Estudio Artesano. Dice... ¿Has visto Mappy? Que originalidad en el BLNHKK. Jejeje... La he visto. Dice... Cuando se llama Lady la Mascoteta. Bueno... Da igual. Pando Lady. Y si no, pues se pone... Pando Lady Lady. Jejeje... Ya está. ¿Qué se le va a hacer? Bueno... Por lo menos graciosa ha quedado, ¿no? Algo es algo. Vamos a ver. Así me gusta más. Que parezca que me está mirando a mí, ¿no? Que esté mirando allí en la pared como que estuviera castigada a la pobre. Vale. Por lo menos algo es algo. Algo es algo. Lo demás... Estudio Artesano. No tengo ni idea. Me encanta la mascota Jeje. Ah, que sí. Es que está preciosa aún. Yo que tenía ya ganas de tener una... Lo vi en un canal... Y digo yo... Es que... Pero era un alienígena. Y decía yo... Tengo que tenerle yo este. Y es que ya... Me encantó. Es que es preciosa. Pues va a tener estas opciones para más adelante. Le voy a poner... Vamos. Seguramente mañana ha pasado. Va a tener opciones para ponerle de comer y cosas por el estilo. Nefertari 40 dice... La lady parece que está bailando por Saturday N.I.G.T.H.F.B.R. Jaja. Nefertari 40 dice... Va al compás. Sí, sí. Ahora mismo se lo podía... De cualquier canción que creo que iría al compás. Oye. Yo que sé... Por ejemplo... Everybody... Everybody... Yeah... Yeah... Take your body... Yeah... Take your body tonight... Ba's tricks black... All right... Take your body... Take your body... Hombre, colgaera llevaremos un rato Pero el animal y yo, oye, bailar compás Le cantemos lo que le cantemos Le cantemos lo que le cantemos Baila En la armada Claro En la armada El zorrito bailará En la armada Y al compás también irá No, no, no os ha salido No, no, no han salido Anuncio, no Yo es que se lo tengo puesto porque Yo es que necesito cash Como sueles decir Que ahora se nos ha Encima se nos ha averiado el coche Y en fin, estamos tiesos Así que no tengo más remedio que ponerlo De momento Y encima que no tengo ni paga Ni nada Como no le ponga anuncio No cobro ni tengo nada En que me tengo que aguantar por lo menos Con perdón Pero no puedo hacer otra Es que quería yo Antes de nada Ve a ver las configuraciones Si estaban bien hechas Veo que está bien Así que Puedo pasar A la tranquilidad De hacer cosas con cuter Y demás Pero vamos Que no os preocupéis Que también pondré También Cosillas más chulas Para que valga la pena Ver anuncios Que vamos Que no os preocupéis Que lo de los anuncios Valdrá la pena Pasa que es que De momento No he podido hacer otra cosa Me encantaría de hacer otra cosa Pero Pero No he podido hacer más nada Por lo menos Ya digo que de momento De momento Vamos a ver Voy a mirar A ver Si lo del mapi Queda bien aquí ¿Qué vamos a hacer hoy? Las huellitas Vamos a estampar las huellas Con el sello que hicimos Hicimos Tallé este sello Y se lo voy a ir Estampando de las huellitas En Alrededor de toda la tela Que bueno Ahora mismo la caja está En la venta Hola 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 Ahí está Lady dándote la bienvenida Aunque te dirá Pando Pero bueno Se llama Lady en la realidad Que no me dé a eso de Pando No me lo deja cambiar Pero bueno Me ha quedado gracioso Que las cosas Son como son Realmente esta es la prima Pero Como si lo fuera Es que necesitamos cash Porque estamos Cascaos O lo que es lo mismo Más tiesos Que la vara Del tío Fulgencio Izar Barra Baja La barra Baja Bandera Dice Tengo que pedirte Un favor Izar Barra Baja La barra Baja Yo me traje Que no sea dinero Dice S-I-I-I Está guapo Nefertari 40 Dice Hola Cisar Izar Barra Baja La barra Es así Que no sea Dice J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A Que no sea tampoco El dejar el cúter Por favor Que me quitas la vida Ni el cúter Ni ninguna herramienta Que si no me quitas la vida Ni Izar Y nos vamos a ir plasmando La huellita Dice Que no sea el tener que bailar Haxon Izar Uy, gracioso me ha quedado Ahora os enseñaré Cómo ha quedado Las primeras huellas Que luego aquí Esto se podrá barnizar Nefertari 40 Dice Haciendo su ángulo Milagroso E ingrávido Me hubiera gustado Que hubieran salido más rectas Pero es que es hasta Que le pille yo el tranquillo A esto Estudio artesano Dice ¿Qué tal va la cajita? La cajita bien Ahora mismo Estoy desplasmando Las huellas Dale Actualizar Ahora mismo Que le estoy plasmando Las huellas Y tallé este sello Y ahora le estoy plasmando Todas las huellas Hice el sello Así tallado Baja la barra Baja bandera Dice No dinero o no Quiero dejar de inicio De canal de mí a directos Y quiero que sea Con la postal Que me hiciste Pero la moto Está fuera de contexto Se puede cambiar de tamaño Se puede modificar Incluso usando Instagram Se puede hacer de muchas maneras Incluso en internet Tú busca Literalmente en Google Reducir tamaño de foto Y la puedes cambiar El tamaño como tú quieras Al tamaño que tú desees Pizar barra Baja la barra Baja bandera Dice NAA Solo quitarla Y dejarlo Como esta Ah vale Tú dices lo del tema De quitar la moto Es que si dice Lo del tema De quitar la moto Eso sí que es más difícil Nefertari 40 Dice Por lo visto Mappy Quiere quitar la moto O sea Vender la moto Jeje Pero para quitar la moto Es bastante Bastante complejo Porque Tengo que Tendría que hacer La foto Prácticamente De nuevo Vamos Que tiene su Que lleva su dificultad Vaya Y es que te la hice Porque como Como decía Que estabas tan Orgulloso De la moto Y todas esas cosas O por eso Te la puse así Porque así De esa forma Siempre puedes aprovechar Para que la gente Entre en tu TikTok Y vea tu moto Y vea tu moto Dice Y cante Sube ti a mi moto Nunca he conocido Nunca he conocido Una moto Con velos Eh Y la solita Bailando al compás Jeje A ver si A ver si puedo A ver si puedo hacer Para que se vea El Como voy plasmándolo Ahora Ha sido un acierto Lo del sello este A que Quedan perfectas Vamos Vamos a intentar A ver si me deja A ver si me deja Sí, tiene que estar aquí. Nefertari 40, dice, da más vueltas que la noria. No pasa nada. Que así yo ya cojo y puedo ponerlo para poder, para que se vea bien el cacharro ese. ¿Traigo el latiguín que te lo pones ya todo bien? Sobre todo, ¿no? El latiguillo sobre todo. Vale, más o menos esto, así. La caja. Suerte que la zorrilla, ojo, es que lo único malo es que al ser hembra siempre va a quedar mal es decirlo. A ver... Mal para el que piense mal. No, ya, pero tú me entiendes, mamá. Vamos a ver si aguanta eso ahí. Nefertari 40, dice, está quedando muy bien. Ok, es que a mí lo que más me gustó es de que el sellito al final furula, ¿eh? Nefertari 40, dice... Nefertari 40, dice... Sí, eso es lo que mola, trabajar lo menos posible que eso amarga a Haag. Y que lo diga, mamá. Pero es que... La verdad que hasta yo misma estaba un poco dudosa con mi propio sello, la verdad. Pero la verdad que el efecto ha quedado... Vamos, que queda mejor el efecto de lo que... De lo que parece, como suele decir. De lo cual conoces para, en la noche iluminada, eres fue los días al quemando el amor mío. Agapimú, 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 agapimú... Agapimú, agapimú... Perdón, estaba de servicio Baje el sonido No, pana No sé si te habrías enterado De lo que te había dicho último Pero vamos, era Básicamente Que era eso, que no puedo hacer Lo que tú pedías por el tema ese De que tendría que modificar Toda la imagen por completo Y en fin Que es un poco Que es un poco rollo Yo lo hice para que La gente fueran a tu tiktok Y todas esas cosas, y que te conocieran Lo de la moto, y todas esas cosas Como te sentías tan Contento con lo de la moto Por eso lo hice Con el tema así Tipo motero Pero es que lo demás es que Habría que reformar prácticamente Entera La imagen, por eso es por lo que te digo Que es Es bastante complejo Ah pues ya está Por eso digo Que si Si Que el problema está en el tamaño Pues Simple y llanamente Hay muchas de estas online Incluso que puedes cambiarle el tamaño Y ya está Señorías Que si Te Estudio artesano Dice Y en el centro de la caja harás algo Si Poner la carita de Mappy Y con flores y cosas de esas Lo que pasa de que Primero quiero terminar a C Con su huellita Lo que pasa es que claro Tengo que ver bien De ponerle bien Y la verla Aquí estará No en el tamapo no La foto para mi está genial Y la tengo guardada así Me gusta tanto que la quiero dejar De inicio de mi canal Pero la moto con el tema barco no pega Así que como me gusta tanto Lo quejaré será quitar la moto Y dejarla así para dejarla De inicio de mi directo Estupendo Aunque te va a costar Ya te digo Mil gracias Sí, por supuesto Y mi gracias No, pero yo lo hago todo Con el fotoescape Con el gym Solo Vamos, yo nada más que utilice Esos dos Vamos, yo no utilizo ninguno más Puedes ponerle por delante Que eso incluso con Canva Te dejaría Puedes ponerle por delante Un barco A secas Y ya está Eso sí que lo puedes hacer perfectamente Una barquita más bien O una barquita Por ejemplo Una barquita anclada De esa Y ya está Y así de esa forma Ya te vale Y tapa con eso La moto perfectamente Una barquita Es que eso Y te queda perfecto Con una Con una moto así O sea Con una barca así O una lancha Sí, es que Realmente se llama Lady Pero el dichoso El sello De fábula Pero de fábula De fábula Fíjate Ya es que ya Prácticamente Tengo casi todo Estoy de Ya Me queda ponerle aquí una Porque yo las esquinas Me las salto Porque le voy a poner Flores Entonces Me salto a la siguiente esquina Y continúo poniendo Huellecitas por aquí Llego a la esquina Paro Hago otras huellas aquí Ahora después Todo esto Y todo esto Lo único que tengo que ir Es Cogiendo un poquitito De aquí Mojando Lo que es la La huella Con el negro Y Plasmo No es el siete Sello Que si no daría Yuyitosis Yuyitosis Me suena a una enfermedad Fíjate Tengo Yuyitosis Pues a mí me suena Lo de la silicosis Y esas cosas No, es una inflamación De Yuyit Una enfermedad Que se acaba de inventar Mi madre El Yuyit Mi madre ya se inventa Las enfermedades La enfermedad De Yuyit Ya Lo que no existe Ya se lo inventa Ella No pasa nada Haceros un sello De esto Es una maravilla Y quiero hacerme Otro Propiamente dicho De Mapi A Inke Donde me ponga La palabra Mapi Pero es que vamos De fábula Nefertari 40 Dice Aro Sufijo Osis Es inflamación Así que si es Yuyitosis Es inflamación Del Yuyuyuyito Que si no existe Esa inflamación No os preocupéis Que ella ya La pone Hola patatita Nefertari 40 Dice Aro Ya os dije Que de reencarnarme Lo haría en virus Pero en un virus Que solo atacaría A políticos Ejoputas Jiji Ejoputas Nefertari 40 Dice Yolas papita Patatita con tofu Dice Ay que chula La zorrita Me encanta Ah que si Es que vamos Es preciosa La prima de Mapi Dice Que estoy haciendo ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy ese Quitar la moto Poner una barca Y en el lado de la barca Voy a poner Creado por Mapi Guay Nefertari 40 Dice Si papita Y baila In the navy Eh In the navy Izar Barra baja La barra Baja bandera Y todas las músicas Que le pongo Son Que por cierto Patatita Me diste una idea Patatita con tofu Me diste una idea Patatita Porque Cuando nos estuviste Diciendo lo de cantar Y todo eso Pues vamos a poner Cuando eso Para canjear Por punto Lo de cantar Me diste una idea Me diste una idea Y encima ahora Con la zorrita bailarina Más Pizar barra baja La barra baja bandera Dice Dios Es que Es que me gustó Lo dijo patatita Dice Dice Ay canta Canta Y ahora Y es que digo yo Oye pues mira No estaría mal Una idea Guay Que me gustó La idea Oye Ahora le cantamos La zorrita We'll On the Shepard La barra baja La barra baja La bandera Dice Así no toca El cúter No Izar Ahí estás equivocado El cúter Lo voy a seguir tocando Todos los días Lo siento Izar Lo siento Pero no El cúter El cúter Es mi mejor amigo Ese No puedo yo Dejarlo de Yo cojo el cúter Hasta durmiendo Quizás Yo cojo el cúter Hasta durmiendo Así que No El cúter Va a seguir estando Por aquí Don cúter Tiene que estar En nuestro canal Yo lo siento Pero El cúter Es indispensable Nefertari 40 Dice Tiene complejo De cirujana Frankensteiniana Izar Si De hecho Además Ahora dentro de poco Lo tendré que coger La mapi Nació Con un cúter Bajo el brazo Mira como patatita Me conoce Y tal Barra baja La barra baja Bandera Dice S I I Clavado Y Aya Jajaj Y tanto Yo tengo una cosa Porque no me gustan Los tatuajes Que si no me pondría Un tatuaje Bueno no es que no me gusten Es que no me gusta Hacérmelo yo Que conche Gustarme me gustan Verlos en otro Pero hacérmelo yo a mi Como que no Yo en todo caso Si es carcomanía Mira Que se puede quitar Pero el otro no Bueno así ha quedado La caja Con todas las huellitas Por aquí Ahora Tendré que ponerle Flores Cuando eso Y En fin Vamos a ir viendo Como va quedando Con sus florecillas Pero vamos a dejarlo Seca de mientras Porque si no Como no lo deje seca Ya sabemos Todo lo que ocurre Si no se dejan Seca de estas cosas Así que este Por el momento Lo voy a dejar A un ladito Por cierto Como os dije Así Así Que exagera mi madre Bueno Izar Tú no te preocupes Vale Ahora respira 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 hondo Izar Respira Respira Porque Me voy a poner aquí A cortar un poquillo Con el cúter Es más que nada Porque es que no tengo ganas De ponerme a colorear Ahora Así que Nada A cutear De momento No Pero cuando tenga Los puntos del canal Es que Voy por Por parte Creo que con esto Así Ya vale Necesitar y 40 Dice Te he hecho un palito Y lo coges ¿Te imaginas? Vamos a ver A ver si Esto Un segundito Ahí Mira Izar Para que Este es tranquilo Mira como cojo el cúter ¿Ves? Que Hay veces que me acerco Un poquitito a la punta Y sin cachondeo A lo que es la cuchilla Pero nunca le llegó a tocar Como mucho llegó hasta aquí A más de esto No me verás coger cúter Lo que pasa es que el otro día Con el Con el ángulo Porque ve Si el ángulo Lo pongo yo así Parece que yo estoy tocando Esta parte de aquí Pero no la toco ¿Qué significa la barrita Que pone Lady Encima de la zorrita? Eso es porque Por El nivel Que tranquilo Es que el pando juega Con los puntos del canal Mira Más fácil Para que Para que te quedes tranquilo Mira Ya pone esto Para que lo veas Mira Mi forma de coger el cúter Es esta Como muy Pegado ¿Vale? O así ya Si Si tengo que hacer Mucha precisión O mucha fuerza ¿Vale? Pero Lo normal es que lo cojo así Y cuando tú ves Que lo cojo por aquí No es que lo estoy cogiendo por aquí Lo que pasa es que Si yo te pongo Si yo te pongo El ángulo así ¿Lo ves? Parece que estoy tocando la cuchilla Pero realmente Realmente Por La verdad Es de que estoy así Pasa que el ángulo El ángulo Es el que El que ¿Ves? Es que es el ángulo Que yo como no tengo trípode Para volcarlo Si yo tuviera el trípode Yo quiero comprarlo Pero de momento El tema es De que el trípode Como lo tengo que tumbar Pues Parece Como que yo estoy tocando La parte esta de aquí Pero si yo tocase esto Ya me habría quedado sin dedo ¿Lo ves? Claro Si que yo si no me habría quedado ya sin dedo Claro Es que si no me habría quedado ya sin dedo ¿Habríais visto aquí chorreones de sangre? En el trípode Y le prohibí Que trajera de trípode Al negro del WhatsApp ¡Hala la otra! ¡Oye Shalema! Tú también Anda que es mi madre también Que le encanta chincharme Así que no te preocupes Quizás Antes que yo cortarme Descuida que corto el directo Nefertari 40 Dice Me encanta chinchar No Tú Tú A ti chincharme Que te gusta chincharme Uy Qué cosas más malas dices mamá Bueno perdonadme que esto es de la pintura ¿Vale? Que es que no es Que no me haya lavado la mano en siglos Es simple y llanamente que no me Patatita con tofu Dice A la Nefer Le encanta El negro del WhatsApp Siempre habla de él Jejejeje Jejeje 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 Patatita con tofu Dice Ya está hablando de cacas Claro ¿Cómo no? ¿Mi madre? ¿Cómo no? Ah, por cierto Dice Que va papita Al revés odio a ese tío tan feo Los prefiero más normalitos Y como mi maridín Por cierto, Izar Arreglé lo de hidratación Ya se puede canjear Y sale lo que es la notificación En el canal Me costó, pero lo conseguí Dice Ja, 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 papita Pues no me tiréis de la lenguaca J-A-A-J Izar barra baja la barra baja bandera Dice ¡Olé! Y porque es que me pegué un montón de tiempo Pero al final lo conseguí Y por eso he averiguado Cómo pone la mascota virtual Mekutsu ¿Y qué? Pues dame hidratación a mí también Que estoy saca Pues vale Toma hidratación Estoy más seca Toma hidratación ahí Toma 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 Que no Espérate Es verdad Es verdad Izar Vale, un momentito Espérate Un momentín Izar barra baja la barra baja bandera Espérate Que quizá la una haya Espérate Un momentito, ¿vale? Un segundín Que la voy a poner bien A lo mejor es que al ponerle uno A lo mejor se ha quitado el otro De ahí No pasa nada Teóricamente ahora Deberá que queda bien Vamos Igualmente Que a lo mejor al ponerle a la zorrita A lo mejor se ha quitado el otro A lo mejor A lo mejor se ha quitado el otro ¿Lo veis? Izar guión bajo la guión bajo bandera Ha canjeado hidratación Nefertari 40 Pero por lo menos ya aprendió Cómo se arregla Sí, es verdad A mí también me la lía Pero no el bot Sino el chat Porque a veces escribo Y cuando voy a dar Se quita lo escribo Que eso Hay veces que ocurre Hay veces que ocurre Es que esto Hay veces que se desconfigura un pelín Pero bueno, da igual Furula, furula Que es lo importante Que furular Furula Ah, y próximamente ya digo Pondré lo del canjeo para cantar Ahora Es que es la idea Bajo la guión bajo bandera Ha canjeado hidratación Mira Ahora Acabo de beber Y ahora Se pone Se pone Patatita También a canjear hidratación Verá, verá, verá Patatita con tofu Dice Y yo Sí, sí Quiere Como he dicho Eso de sirena Dirá Pues venga Vamos a convertirla En sirena Ya Derto Verá, verá, verá Ahora ya Yo ya me imagino Ya me imagino Izar Guión bajo la guión bajo bandera Ha canjeado hidratación Patatita con tofu Ha canjeado hidratación Bueno, porque entonces Estaría con una borrachera Nefertari 40 Dice Que si no Coge su De 15 Verá No van a pasar Ni 5 segundos Que ya va a estar otro Ping Y no sé qué Ahí canjeado hidratación Ahorra los puntos Que luego van a hacer falta ¿Eh? Luego harán falta Y el otro Izar guión bajo la guión bajo bandera Ha canjeado hidratación Ya Verá, ahora mismo Ya voy a tener que cambiar El nombre a esto Voy a tener que ponerle Directamente Hidratación A seca Verá Es que no va a dejar Ni 20 segundos Verá, verá, verá Es que lo estoy hasta viendo Dirá A no ser que me coja el servicio Me dejará ponerme 5 segundos Verá Nefertari 40 Dice No En plan momia No se queda con tanta hidratación Desde luego Lo siento Izar Pero por mucho que Que me pongas hidratación Voy a seguir utilizando el cuté Patatita con tofu Dice El pando se ha dormido Si Hay veces que se duerme Pero vamos Luego se vuelve a despertar No pasa nada Y cuando os de los puntos del canal Que vais a poder poner Cosas nuevas Y todo Ya verá Nefertari 40 Dice Que también podréis hidratarlo Yo le tengo envidia J-A-A-J Y zar barra baja La barra baja bandera Dice Y a ti que te da Que yo te de eso Eh El que La hidratación Me encanta Jaja Es muy gracioso Hombre Si me das hidratación a mi La barra baja bandera Dice Que lo que decía Tu papita De este simbolito Que viene aquí En Ese simbolito Que se ve En la parte de aquí Arriba De La barrita esa Eso es el nivel De la De la muñequita Según Crecen los suscriptores Es decir Según hay más suscriptores Eh Los bits Todas las cosas esas Que se vayan enviando Al canal Y todas esas cosas Bueno Pues todo eso Hace que Que la muñequita Crezca Y la interacción En general Incluso la gratuita También hace que Crezca La La zorrita Por lo Por lo tanto Irá creciendo Tenían Eh Me gustó Porque puede Eh Se decora Se autodecora En ese sentido Cuando llegan Estas fechas De navidad Eh Tiene Tiene para poderle poner Muchas cosas En general Para Para hidratar Darle de comer Lo que pasa Es que todavía Tengo que hacerlo Las cosillas De De hecho Es decir Tengo que ponerle Para Los puntos del canal Y todo eso Pero Tiene un montón De 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 funciones Y ya digo Va creciendo Va Como un tamagotchi Más o menos Solo que Esta no se muere Como los tamagotchi Entonces Por eso Es por lo que Más me gustó A mí Y esa es La Por eso Tiene Esa Esa Barrita Entonces Cuando interactúes Con ella Pues Irá creciendo Y ahí está La gracia De la De la Mascotilla Virtual Que Hace que Tanto los Suscriptores Como los Seguidores Y demás Puedan Cuidarla Hacerla crecer Y todas Esas cosas Esa es la Gracia De la Muñequilla Ya es que la vi Nada más que Nunca Ya digo Era un alien Y me enamoró Nefertari 40 Dice Me gusta Mucho Porque Se me parece Lady La zorrita A mi Bombina Mi Gatita Ya Fallecida Porque Era una Muskin O sea Tenía La carita Muy linda Cuerpecito Larguillo Y patitas Cortas Si Si Es idéntica A la Bombi A mí Me encantó También Nada más Que la he Visto Aún Y como No puedo poner Al verdadero Hola Drew Jejeje Y gracias Ya Pronto Pondré Los puntos Del canal Para poderla Cuidar Ya lo tengo Recortadito Esto Dice Y el Ramillo Así como Su cuerpo Era muy Es que Era preciosa La Bombi Era divina Aún Aquí estoy Haciendo Haciendo Esto Para La caja Que ya Deberé Es para no Tener que Haltarme De Hace tantas Flores Que tengo Algunas Ya hecha Pero Hombre Si puedo Evitarme Hace Cinco O seis Más Que eso La nueva Mascota Crece Con cada Suscripción Crece Con Con Todo Porque Me estoy Poniendo Mucansina O que O es Es que Te da Miedo El cute Es que Hay que Explicar A que Guay Deseando Verla Terminada El Eliza No parece Que tenga Muchas ganas De que Yo la Termine Porque Nada más Que me Pongo Con el Cute Le da Algo Gracias Gracias Y Porque Si no No termino Nunca Con Tanta Hidratación Además Aprovecha Los puntos Que luego Cuando te haga Falta De verdad Que pondré Puntos caros Ahí Tendrás Que Ahorrar Dice No me Tientes Patatita Patatita Con tofu Dice Mappy Mándale Las flores A izar Para que Las corte A su estilo Jejeje Barra Baja La barra Baja Bander Oh Que peligro Si tenía Tres mil Y No te preocupes Que pondré Algunos Algunos Caros Ahí Que Ahorra Ahorra Que a lo mejor Hay algunos Caros Que te puede Interesar Más Que tú No has visto Todo lo que Voy a poner Después Así Que Es más Voy a poner Estas cosas Nuevas Para los Suscriptores Dice T.S. Luna Hay que Ten paciencia Y ahorra Patatita con tofu Dice Mappy Pon uno Que sea Hidratación De izar Que valga Como dos mil Y ya verás Cómo se relaja ¿Te imaginas? No le voy a Es que voy a poner Uno que sea Tan caro Tan caro Tan caro Que le interese Mucho Pero tenga Que canjea Por lo menos Dos mil O tres mil Punto Ya está Ya verás Tú que Que Sé por dónde Por dónde Tira Hay que Cuidado No me tientas Tú a mí Que son Muchas cosas Por ejemplo Puedo poner Uno de Deja el cúter Por ejemplo Odeja la lima Por tres mil O cuatro mil Punto Izar guión Bajo la guión Bajo bandera Ha canjeado Hidratación Sigo diciendo Cuidado El día Que yo ponga Uy Uy Izar Ya me imagino A Izar Bebiendo Como un loco Lo cachondo Es que no habéis Dicho que beber Así que Él puede beberse Una cerveza No le des idea La barra baja La barra baja Bandera Dice Que se escapa J 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 K Rius Sin más Aliza le va a dar un infarto Hoy Silencio Un momento Que voy a llamar A mi madre Vale Tari 40 Dice Vale Dreu Patatita con tofu Dice A la voz Le ha dado Un síncope No, al síncope Le va a dar Izar Lo malo Es que Izar Cuidado Que tienes que conducir No vayas a matar Al paciente Ah, uy Al paciente Iba a decir yo Al cliente Que va Que va En tu Coche Lo malo De que se acabe Ya Y que justamente La mata A la pobrecita En el camino Hola Ina Como dice Un amigo Buenas tardes Por aquí está El amigo Que no para De darme Por saco Con hidratación Patatita con tofu Dice Hola Ina Izar Barra Baja La barra Baja Bandera Dice Ja 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 Hay guerra Buenas tardes Nefertari 40 Dice Hola Guerrera Izar Que te voy a poner Es que voy a hacer Lo voy a poner Un texto De que diga Dejar cute Y te lo voy a poner Súper caro Para que no puedas Canjearlo Y voy a Atentarte Todo lo que pueda Y más Para que tengas Que canjearlo Y no tengas Y no tengas Con que pagarlo Te lo digo Desde ya Que me puedo Vengar Ten cuidadito Y no enfades Nunca A la mapi Que la mapi Tiene mala leche Y me puedo Vengar Guerrera Barra Baja Kintsugi Dice Hola A todas las personas Que no os saludaba Desde el año pasado Cara revolviéndose De la risa Hombre eso seguro Patatita con tofu Dice Izar ya está viendo Cómo ganar Más mapikash Para sustraer Entonces Me lo estoy Imaginando Haciendo Búsqueda De poner Cómo ganar Cómo ganar Mapikash Y es que me lo imagino Buscando en San Google Y buscando Ganar mapikash Ganar mapikash Y es que lo imagino Y todo Por cierto Aina Te voy a enseñar Cómo ha quedado El Que no lo habrás visto El Cómo ha quedado La caja Pues mira más Mira más Que me voy a vengar Me voy a vengar Voy a poner Algunos de los que te interesen Tanto Que tengas que pagar Lo que no hay en los escritos Así ha quedado Aina El estampado Una de las huellitas Ha quedado menos Visible Pero bueno De igual Pero ha quedado Casi toda chula Que ya le he pillado El truco Para que pueda Para que sea Como que está caminando Dice Arroba manualidades Con mapikash Sí Lo sé Para que no se pueda Pedir más de una vez Por hora Cada cosa que hay En los MAPI Puntos Sí Yo lo sé Mira Lo que pasa es que No me importa en el sentido Prefiero que os lo paséis bien Estas cosas las digo De cachondeo Si lo chulo es De que por lo menos ¿Tú sabes El ataque de risa Que he provocado En Iza Nada más que con eso Eso ya Eso ya Para mí vale más Que el dinero El ataque de risa Que le he provocado A Iza Eso no se paga Con dinero Hombre Vale Espérate Entonces lo voy a poner Mejor con la cámara trasera Mira A ver Pues por eso Eso Para mí Eso es valido más Que si me hubiera dado Un millón De euros En ese sentido No pasa nada Acerco el de este Ya está La mapi aún no ha terminado La caja Y ya la tiene llena Jejeje Hombre Es que de alguna manera La tengo que rentabilizar ¿No? Dice Soy yo la que no veo Del trancazo Bueno No pasa nada De todas maneras De enseñarla No me importa Leñi Que por algo Es manualidades Con mapilín No es porque No es manualidades Con mapilín Porque directamente Diga Yo no la enseño A nadie Porque está mirando Más cosas Ella es porque Está mirando Más cosas Jeje Da igual El mal pensado Que piense mal Es porque Es porque Tiene mal La mente sucia Dice Que va papita Estaba mirando Los gatitos De peluche Jeje Si porque Queremos hacer Uno aquí en el canal Y esto lo voy a apretar Bien porque Se me había dado Un poco de la vuelta El cacharro este De cuchilla Y lo nota Un poco flojo Dice O F En la mía Sucia y llena De mocos Pues bueno Pues por eso Más sucia todavía Ay Guerrera-bajo Kintsugi Ha canjeado Hidratación Yo creo que Nadie En Twitch Hace eso Pues nosotros Seremos los primeros Si hace falta La barra Baja La barra Baja Bandera Dice Ja 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 Ay ole Que esta mi heroína Que otro también Lo arregla Voy a hacer Aquí vamos a hacer Los peluchitos Lo que pasa es que Después de terminar La dichosa caja Pero Lo haremos Lo haremos Pero iba a ser Un gatito negro Con material reciclado Ahí en que Guerrera-baja Kintsugi Dice Estaba comprobando El sonido XD Si Si Lo arreglé Me costó Un montón Pero lo conseguí Y ya Por suerte Eso me ha ayudado A que la Zorrita sea más fácil De instalar Nefertari 40 Dice E incluso Haremos Animalitos De calcetines Tomatosos Guerrera-bajo También también Lo voy a poner En youtube Lo bueno Lo de esta Fórmula Igual que Como lo hice Lo otro Pero Lo voy a poner También en youtube Para subirlo Lo que pasa De que Es que tengo Que Estoy subiendo El del homer Todavía He parado Para poder Hacer el directo Y luego Tendré que Seguir subiendo Y ya lo pondré Programado En youtube Para que se suba Solo los demás Es que No me da la vida Si no Como no lo programe Pero vamos Lo voy a subir En youtube Hombre Ya digo Lo de la zorrita No hace falta ya Porque Con que se sepa Hacer Lo de Como hace Lo otro Lo que pasa De que Ojo Yo lo hago Con el prisma Que Yo en OBS No tengo Ni idea De como Furulará Yo lo voy a subir Como se hace En prisma Ahora No lo ves Ni idea No sé Si tendrá Una función Similar O O como será Yo sé Que en el prisma Al final No era tan difícil Lo que pasa De que No lo sabía Nadie había puesto Tutoriales En youtube Ni nada Ya me he atado De dar pulgar Hacia arriba Al youtube Alte Uno de Tropecientos Mil De homero Si Y todavía Ya te digo Que queda Otros tantos más Que dame Para mí Porque subió Hasta el 9 Y queda Eh Tres más Por subirse Pasa de que Eso ya no he podido Subir No me ha dado Tiempo Me tarda Últimamente Bastante El internet Curiosamente En el directo No En los directos Me va bastante bien Pero Porque el prisma Consume muy poco De memoria Pero Eh Lo otro Es que El prisma A mí lo que me gusta Es que no consume Apenas nada De 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 Pero Que Vamos La Baja Kintsugi Dice Que Estás Haciendo Con el Bisturí O Cuter De De Precisión Pues Para no Jartarme De 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 Hacer Doscientas Mil Flores Dibujar A ver Que Tengo Algunas Ya Dibujar Pero Para No Tenerme Carta De Dibujar Colorear Y Todo Lo Demás Y Hacer Esto Más Rápido Pues Reciclando De Las Cajas De Las Infusiones Que Venían De Esta Forma Con Lo De Vamos En Este Caso Es Manzanilla Dice Está Poniendo De Los Nervios Paso Aprovechando Las Flores De Las Cajas Un Poquitito Si No Tanto Como Para Poner Mi Intención Exacta No Es Poner De Los Nervios Aunque Si Lo Pongo De Los Nervios Se Lo Tiene Merecido Por Tanto Hace Hidratación Pero Es Para Reciclar También Las Flores De Las Cajas Y No Tener Que Estar Haciendo 200 Mil Flores Que No Es Por Una Procansa ¿Sabes? A La Larga Dice Con Ese Cúter Hacemos Los Filetes De Melocotón Para Glasearlos Incluso Para Las Berenjenas No La Creáis En Que 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 Ne 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 40 Dice Mentirous Cato Pero Es Que Esto En el Sentido Fácil Kintsugi Dice A La Zorrita No Le Has Cambiado El Nombre Me Sigue Saliendo Como Pendo Si Bueno Le He Puesto Lady Lo Que Pasa De Que Por Defecto En El Chat No Me Deja Cambiarlo Así Que No Se Si Que Tendrá Versión De Pago Y Será Cuando Si Si Pero Que Es Eso Es Por Es Por Porque No Me Deja Vamos No Me Deja Ponerle El Nombre De Lady En El Chat He Intentado Pero No Me Deja Así Que De Momento Pues Que Aparezca Como Pando No Pues No No Deja Me Pone Me Deja Me Pone Como Que Tiene El Nombre Lady Pero No Guerrera Te Saldrá Como Pando Porque Pendo Y Siendo Una Zorrita Ya Es Cachondeo Porque A Lo De Pendo Le Pones Ya Pendeja Y Siendo Zorrita Punto Sin Palabras Que A Menos No Me Deja Cambiar Le Yo No Si Es Que A Me Tendrán Versión De Pago Yo Que Se Ya Total Tampoco Me Molesta Tanto Que Diga Pando En El Chat Preferiría Que Dijera Lady Pero Bueno Se Pone Así Supongo Que Los Desarrolladores Lo Habrán Querido Así Digo Yo Tampoco Verano No es Algo Que Me Moleste Dice Arroba Nefertari 40 Jajaja Revolviéndose De la risa No me Hagas Mucho Caso Que El Cerebro Lleno De Mocos No Me Funciona Muy Allá Nefertari 40 Dice Le Llaman Pando Como Una Pandereta Macho Lo Único Eso Si Acaba Una Con El Cuello Hecho Vamos Triza Un Dos Es Una Tortuga A la que Le ponen De nombre Pando O Una Especie De Tortuga A la que Le ponen De nombre Pando Pero Ya Que Ya En ese Entido Yo No Si Si Será Por Eso O Por Otra Cosa Nefertari 40 Dice Oño Pues Un Cerebro Verde Es Un Poco Raro Guerrera A Ver Si Te Va A Pasar Lo Que Cantábamos En El Cole Tengo Un Moco Me Lo Saco Poco A Poco Lo Redondeo Lo Miro Con Deseo Y Me Como Y Volvemos A Empezar Que Guardina Guerrera Barra Baja Kintsugi Dice Sé que yo Elegí Un lindo Gatito Yo es que Como Mappy Ya era de por sí Como una especie De Mapache Lince Pues Aunque Estaban Elegir Un Mapache Pero Digo Vamos a Ponernos Un zorrito Como Tiene Sus Colores O O Su Defecto El Moco Lo Pegamos Abajo De La Silla Del Cole Vamos Guerrera Barra Este La Prima De Mappy Dos Publicite Vale Nefertari 40 Dice Y No En La Nuestra Precisamente Nefertari 40 Dice En Tocaso En La Silla De La Maestra En La De Las Compis Etc Si Mamaita Tú Dande Ejemplo Hombre Es Tan Gelipo Ya Ponérmela A mí ¿No? No El Problema Es que Te lo Pusieran A ti No Yo Simple Miraba Y Estaba Bien No Tenía La Silla Verde Silla L El Gracias. A ver si. Al final más, terminamos aquí arrancándonos por una de Bustamante, por el pro como la de, por el amor, esa de dos hombres y un destino, dos hombres y un pepino... Este próximo lunes cuando yo tengo que, que ponerme, o sea, que hacer lo de, lo del paro. Ya, después me lo dice. Opa, para recortar la tila, para recortar la tila, cuesta... Un... Un... Vamos. No se me quedan muy picados. Eso será por el... Por el... Muchas veces el Twitch es que cada vez que... Está mucho tiempo, que no le echas cuenta lo que sea, pasa eso. Eso me lo había escrito, pero no... Hombre, a mí me sale lo del tema de lo de la silla de la maestra y todo eso. A mí me sale aquí. Guerrera barra baja Kintsugi. Dice, perdone aprovechado para ir al trono. Vale. Luego dice Patatita que aquí nada más que hablamos de cagar. Nefertari 40. Dice, guerrera que guiñe usted bien. La barra baja Kintsugi. Dice... Era pipí, pero bueno. Bueno. Lo mismo va. Sale por un orificio. Bueno, más o menos ha quedado. Se me ha quedado el cuello. Vale. Vamos a ver. Mejor menos. Nefertari 40. Dice... O-F-F-F-F. Ja-ja, guerrera. Vamos a tener que decir... ...cada vez que bañamos al baño, si son labores duras o líquidas. Ja-ja. Líquidas. Patatita con tofu. Dice... Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-nefer-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-t-ja-ja-ja-ja. Mi mamá es que siempre está con las liquideces. Mmm... Guerrera barra baja Kintsugi. Dice... No has puesto lo de poder dar comida, agua o jugar con la leyri. Sí, es que es lo que he dicho antes, que es que no me ha dado ni tiempo. Me lo han puesto a huevo. Soy inocente Es que antes no me ha... Es que es eso, es que no me he... No lo he puesto todavía porque todavía tengo que poner varios más Pero es que como hemos regresado Del médico En cuanto hemos regresado nos hemos puesto a comer Y esto todo tipo subiendo nada más los vídeos del homer Y no he tenido tiempo A ver si mañana me da Tiempo, porque no solamente quiero eso También quiero poner los emblemas de los suscriptores Y todo eso Pero no me ha dado tiempo, vamos Literalmente He tenido tantas cosillas A la vez que no he tenido tiempo Para el tema Vale, vale, no pinta Guerrera barra baja Kintsugi Dice Arroba Nefertari 4 0 Hay una labor que tanto puede ser líquida Como sólida jajajácara revolviéndose de la risa Nefertari 40 Dice Ojo guerrera Eres más seguía que el baile Rock and roll de un epiléptico Patatita con tofu Dice Que asco guerrera por Diu Esta guerrera Viene guerrera Viene guerrera Nefertari 40 Dice Bueno sí guerrera Si tienes caca cagalistrosa o líquidas Y mi madre acaba de arreglarlo Y mi madre acaba de arreglarlo Guerrera barra baja Kintsugi Dice Arroba Nefertari 4 0 Pues nunca he visto a nadie bailando rock and roll En pleno ataque de epilepsia Nefertari 40 Nefertari 40 Dice De caca a caca y tiro porque me atacas Jajaj Patatita con tofu Dice La caca tipo que habla también mola mucho Yo quito las dos ojitas de aquí Porque me van a estorbar Izar barra baja la barra baja bandera Dice Guerrera tengo que medir mis palabras en directo Que se me calienta Nefertari 40 Dice Guerrera El ataque en si es un baile Yeyei lo digo porque soy epiléptica Y tanto Con conocimiento de causa Guerrera barra baja Kintsugi Dice Arroba patatita con tofu Ya has hecho lo de Si no puedes con tu enemigo Únete a él Izar barra baja la barra baja bandera Dice Calienta Patatita con tofu Dice Jajaja total guerrera Ya me he dado cuenta de que aquí se habla de caca sí o sí Y que sí patatita Si es que al final Se ponen con el tema de las cacas Kintsugi Dice Cacahuetes Guerrera barra baja Kintsugi Dice Cacaolat Pues mira Por lo menos el otro día Patatita fue más de eso Que por lo menos puso de caca Jajaja que ricos los cacahuetes Nefertari 40 Dice Y ahí hay papita Posi porque es como un garbancito negro gigante Pero más chula es la del wombat Que es cuadrada o la de la civeta Que encima se cotiza como el oro Ya que el café de caca de civeta Dicen que está muy bien pagado Por desgracia así es Vale Bueno he cortado Estas dos así Porque estas van a ser Me he dado cuenta de que Quedan chulas como esquinas Isar barra baja La barra baja bandera Familia caca Familia caca Voy a cenar caca Que ya me toca caca Os veo mañana caca 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 Osesionado ¿no? Isar Si Nunca olvidaré la del wombat Que lo aprendí Gracias a la mapi El café ese lo probé Yo hace muchos años Y no sabe a nada especial Punto Por supuesto Ahora no lo probaría de nuevo Porque soy animalista Guerrera Es caro Dice Que asco Caca vomitando Si ya no me gustaba el café Ahora ni voy a olerlo A ver Os voy a decir una cosa Que va a hacer Oman Ahora voy a decir una cosa Que va a hacer Que odiéis más el café Caca manca Nefertari 40 Dice Pozi guerrera Es así Isar barra baja La barra baja bandera Dice Caca os quiero Guerrera barra baja Kintsugi Dice Arroba Isar barra baja La barra baja bandera Que te aproveche Y por el culo lo eches Nefertari 40 Dice Jajaj guerrera Nefertari 40 Dice Tamayana Aizar Bueno pues voy a decir una cosa ¿Creeis que lo del tema este de la caca de civeta en el café era O mejor dicho el café de civeta era asquerosillo? Pues ¿Pensaríais que es verdadero o es falso la afirmación que os voy a decir? En el café En el café Molido Hay cucarachas trituradas En el chocolate también ¿Pero creéis que es verdadero o es que es falso? Guerrera barra baja Kintsugi Dice Verdadero ¿Y tú que dirías patatita? ¿Que ya te vamos a quitar las ganas de desayunar mañana? Patatita con tofu Dice OFFF Ojalá falso Nefertari 40 Pues como dice mi madre Dice Cloaro que es verdadero y en el chocolate también Como dice mi madre Es verdadero Las cucarachas se sienten atraídas por el olor de café Caen en los granos del café Que se van moliendo Bueno las cucarachas y otros tantos bichos Pero vamos Sobre todo las cucarachas Y son molidas con el café A punta pala Ya patatita Ya creo que no va a comer Patatita con tofu Dice ¿Qué me estáis contando? Por desgracia así Y si te mando un vídeo Que hay que más o menos prueba la cosa Ya se te quita de esto las ganas de comer Pero vamos que sí, sí Por desgracia Por desgracia sí, vamos Es decir que si creías Que tú no estabas tomando insectos O lo que sea No te preocupes Que sí los estás tomando Vamos, inconscientemente Pero te los estás tragando Y en la fresa Hay pequeños bichos Pequeños insectos Que por mucho que laves Te los tragan Y en la marca Kinder ya integran proteína de bicho Y tanto Y otras tantas marcas también, vamos Lo sé patatita Ya creo que ya no te vamos Ya no Patatita con tofu Dice ¿Qué? Por desgracia sí Que no es una exageración Mano Dice Sale en la composición Patatita con tofu Dice ¿Y qué como entonces? Hombre Difícil te voy a decir Porque ya te digo que En todo En todo Hay Hay bichos Concretamente Aunque digas tú No, es que yo soy vegana Yo Te da igual Te lo estás tragando Pues claro, guerrera Es parecido a lo que sucedió Una vez en la fábrica De Campofrío En Burgos Alucináis Resulta que un operario De la fábrica Cayó a la trituradora Que hacía lo de los chorizos Y cuando se dieron cuenta Retiraron lo que pudieron Pero otros tantos Se vendieron sin remedio Guerrera barra baja Kintsugi Dice Kinder ni olerlo Patatita con tofu Dice Arroba nefertari 40 Que horror Nefertari 40 Pero que por desgracia así es Kinder y ferrero rocher Hay hasta un vídeo de ello Guerrera barra baja Kintsugi Dice Y cuando dice que tiene hambre Ja 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 Cara revolviéndose de la risa Defertari 40 Dice Si Pando Tenemos chorizo humano De Campofrío Yo lo siento Siento que voy Hoy no vais a dormir Ja 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 Pando Tiene gustos un poco raro Nefertari 40 Dice Seremos famosas Parece que Vamos a salir En lo de la tele Eso que dicen De los voces De esos raros Que son Un tanto extraños Y vamos Que por desgracia Esto no son exageraciones Dice Arroba patatita con tofu Busca en google El mismo lo de kinder verás Y ya digo que no solamente es kinder Busca nada más que insectos en la fresa Son casi microscópicos Y te los Dice Buenas SSS Hola Merchan ¿Cómo estás? Es que estamos hablando aquí De los visillos Que hay en el chocolate En el café Ja 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 Arroba Merchancátola A quitar la mano Lo único chungo es De que ya Creo que a patatita Le hemos quitado Las ganas de comer Un dictador en Uganda Que comía humanos Hace poco Vamos que no era En el siglo XIX Nefertari 40 Dice Hola Merchan Oí patatita Ya no come Pero Es que decimos Toda la verdad Vamos Guerrera barra baja Kintsugi Dice Una cosa es lo que cae por error Pero Kinder lo pone a propósito Es parte de los ingredientes Bueno y ya digo Que no solamente es Kinder Que hay muchas marcas Que son así Nefertari 40 Dice Yo prefiero comer Sin mirar Por el microscopio Porque si no No comería jamás Patatita con tofu Dice Iba a decir Que me iba a alimentar A partir de ahora De aire Pero entonces Fíjome como Algún mosquito Quizás Nefertari 40 Dice Quizás sí Ja 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 Papita Ya sería el colmo Ajaj Merchancat Dice Todo lo que entre por la boca Es bueno Cara revolviéndose Revolviéndose De la risa Cara revolviéndose Como mi Como Juan Jejeje Herrera barra baja Kintsugi Todo bueno Todo se come Jejeje Arroba patatita con tofu O mosca peluda mosca Nefertari 40 Todo se come ¿No? Dice Hombre Te dirían que comerías Proteína Ajá A mí me hace gracia Merchan Va Todo se come Todo va pa' entro Pero Merchan Es más listo Que todos nosotros Merchancat Dice Yo en Tailandia He comido grillos Larvas de gusano Etcétera Y está bien rico Ja 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 Ahora el otro El otro lo acaba de arreglar Merchan Entonces comete El café Directamente Que lleva Cucarochas Tritura Mira Puede estar a ponerse Barra baja Kintsugi Dice Arroba patatita con tofu Sabes que se ha puesto de moda La proteína de grillos Creo que era Merchancat Sí, sí, es verdad ¿Verdad? Dice Se nota en el sabor No, ¿verdad? Pues para adentro Nefertari 40 Dice Que asco Merchan Yo no comería eso Ni aunque estuviera Al borde De la muerte Soy como los caballos Con el agua Merchancat Merchancat Dice Y más si hace que no me duerma Ja 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 Patatita con tofu Dice Arroba guerrera Barra baja Kintsugi He escuchado Que estaban viendo Para empezar a meter Proteína de insectos En algún alimento Pero no sabía Que ya se usaba Sí, sí Por desgracia Dicen que es La comida del futuro Y están probando Hasta hacer Leche de cucaracha Así que Guerrera barra baja Kintsugi Dice Arroba patatita con tofu Pues ya ponencia Escondidas La leche de cucaracha Es porque hay una cucaracha Que no sé si sabéis Que es mamífera Bueno, casi mamífera Verá que no es mal No es la palabra Es hasta mamífera Es Casi Prefiero dormir Todo el tiempo Para no tener hambre Como los osos Bueno Hay un El pan El koala Dice Duerme Prefiero engorda Sí Pero a los Mierdas Políticos No le ponen Esas mierdas Hombre, claro No le van a poner eso Obvio A los políticos Le ponen Otras cosas Las cosas Que no nos comeremos Nosotros Además No se come En España Caracoles Que son los caracoles Lo mismo Que las cucarachas Etcétera Hombre Lo mismo Lo mismo Un cuaraco Pero igual es mejor Que os lo deje Jaja Que asco Guerrera Barra baja Kintsugi Dice Antes me como Mi propia pierna Que a un bicho O animal Patatita con tofu Dice Pero por qué Hablamos De estas cosas Que asco Prefiero volver A hablar De cacas Vale Tari 40 Dice Tiempo muerto Merchan Prefiero morir En fin A mi edad Nefertari 40 Volvemos a otro tema Volvemos a otro tema No pasa nada No pasa nada Ya digo Volvemos a otro tema Tiempo muerto De caracoles Cucarachas Y de todo Venga Ahora hablaremos De lo chulo Que está quedando La caja Ya está Nefertari 40 Dice Que V A Merchan Lo de la baba Es brillantina O sea Gris Para bailar Y cantar En la peli Merchancat Dice El bicho Es bicho Se mire Como se mire Ja 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 Vamos a ver Ahora voy a enseñar Como está quedando La caja La caja Mappy A ver si me deja esto Dice Yo tampoco como caracoles Ni miel que es vómito de abeja O huevo que es un óvulo de gallina Menstruación Nefertari 40 Dice Hay más humanos bichos Que los bichos En si merchan Jeje Merchancat Dice Para los españoles Es normal comer caracoles Y para los asiáticos Los altamontes Etcétera Para ellos Es asqueroso Comer caracoles Ya digo Vamos a ver El tema El tema Comida rara Con tofu Dice Voy a vomitar Pobrecita Mi patatita Leñe Dejadle en paz Vamos a cambiar Ya digo de tema Venga Haremos ya El tema Que yo le había dicho Al principio De cachondeo Y no estoy Contigo Nada mejor Que una buena Patatita con tofu Ha canjeado hidratación No veáis lo que huele A esto Que se pueda masticarme Vale Ja 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 Nefertari 40 Dice Con cebolla Y pimientos Patatita con tofu Dice Vamos a poner Y tanto Y las patatas A los nomás Así va quedando La cajita Pero la papita Límpiala bien Que salen de la tierra Y puede tener Bichos también Ja 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 O cagas de bichos Ja 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 Y ahora Vamos cuando eso A pegarle un buen Barnizarro De esto Pero primero Antes de hacer esto Dice Y ya digo que Otra cosa que está de muerte Las papas al microondas Eso es que está rico Las papas al microondas Eso está también De muerte Como esto Como esto Ya dije Que le había echado yo Rotulador Patatita con tofu Dice Ya terminaste De poner Todas las flores Mapi Casi casi Por lo menos No han echado Unas berenjenas También me encantan Flotando En un buen Salmorejillo Que para que no lo sepa El salmorejillo Es vegano Arroba patatita con tofu A mi ya no me queda nada La última burger Que era verde Estaba agria Asustado El salmorejillo Es un producto vegano Lo que pasa De que luego Cuando la gente le echa Lo que le dé la gana Luego Pero es Totalmente vegano Patatita con tofu Dice Al menos es nuestro Arroba Nefertari 4-0 Que rico El salmorejo Me bañaría En salmorejo Jaja Hombre Iba a hablar un poco fuerte Jejeje Dice Verde Como el trigo Verde Al verde Verdelim On Patatita con tofu Dice Arroba Guerrera Barra Baja Kintsugi Kintsugi A mi me quedan dos Que bien cocina Mamen En serio Nefertari 40 Dice Jajaj Papita Entonces no habría Quien te oliera Eso si Ibas a oler A Marujiña A jaja Perreta Jajaja Jajajaja Tienes que Dice No me gusta Ni el salmorejo Ni lo otro Que se parece A mi me gusta A trocitos No puré El salmorejo hay mucho Se puede hacer más grumoso y menos grumoso De hecho el salmorejo Es que está El gazpacho El gazpacho si es puré puré Y el salmorejo es más espeso El salmorejo es más espeso El El otro es más líquido También me gusta mucho la otra cremita Esa que es de almendras No recuerdo su nombre Si puede ser el salmorejo O sea el gazpacho Cordobés Gazpacho cordobés dices tú papita El Es que el gazpacho es más líquido Mucho más líquido Que el salmorejo Y el salmorejo es más Es más Suavito como suele decir Vale Voy ahora a enseñaros como ha quedado Ahora luego le tengo que dar una capa ¿Vale? De De baznil Por encima Cuando he hecho ese Aquí Dice Ajo blanco También También puede ser Que es que hay muchos tipos de En Andalucía No todos los salmorejos O gazpacho Son iguales Es que están muchos tipos de salmorejos Muchos tipos de gazpacho En Andalucía Es que hay un montón Es más Ni siquiera es igual El de aquí de ceviche Al de dos hermanas Que muchas veces hay esta diferencia Vamos a ver Así está quedando La caja Vale Luego te la Da igual Luego le enseño de nuevo Gracias Ahora después le tendré que dar Una capa más de baznil Pero bueno O mañana Vale Mañana le tendré que dar Otra capita más de De baznil Pero bueno Para lo que Va quedando chuli Esto Te ha gustado Ahora después Para los que han estado en publicidad Se lo vuelvo a mostrar otra vez Pero vamos Más o menos Es que ahora Después le va Ya después Cuando esté seco Va otra capa más De baznil Guay Pues entonces Lo voy a volver a mostrar Para todos los que No Los lo habéis perdido Ahora va otra capa Más de baznil Por encima Dice Y el salmonete Lo inventó Un mono Que echó al otro Diciéndole Salmonete Guerrera Barra baja Kintsugi Dice No le acerques Una cerilla Con tanto baznil Pues no Realmente no es baznil Mira Lo que va por encima De mapi No es baznil Aunque lo parezca Eh Aunque parece así Como si estuviera Como si estuviese baznizado Pero no No es baznil Lo que le he echado O sea Lo que le he puesto Por encima Es celo Es decir Un momentito Porque No sé si os acordaréis Que dije Que cuando Se pinta con rotulador No es buena idea Darle con el baznil Que está hecho a base de alcohol Porque si no Hace todo Se corre He utilizado esto Por encima Simple y llanamente Es lo único Que le he puesto Por encima Y entonces Pues se ha quedado Como si estuviera baznizado Lo que ahora Hay que hacer Es Dejar que se seque Y después Se le tendría que aplicar Una capita de baznil Por encima Para que no se despegue Y ya está Por lo menos Por lo menos en esa Luego Cuando ya esté terminado Ver todo Se le puede poner Alguna dosnito más Y luego ya Se continuaría Por la parte De aquí Es decir De todos Los alrededores Esto y aquí abajo Que es que Porque lo que me quedaría Por hacer es Ponerle tela Por los lados Que tengo que buscar la tela Que creo que he encontrado Tela nueva Y puedo utilizarla Y Cuando iba de Nazarena Y la tía Se metió Dentro del desfile De nazarenos El cirio Se acercó A los pelanganos De la monger Y salió ardiendo Sí, bueno Pero realmente Esa es la versión resumida La versión extendida Es Que a ver La tía Llevaba dándome por saco Durante todo el recorrido Desde que habíamos salido Llevaba más de una hora Se metía todo el tiempo Con el carrito De niño chico Y además La había calado yo ya Porque estaba todo el tiempo Y encima Te daba con el codo Encima Daba constantemente Con el codito Y yo la primera vez La aguanté Y tuve paciencia Segunda vez Que la vi Y me dio otra vez Segunda vez Que me dio Sí, sí Ya digo Segunda vez Que me dio Otra vez Con el codito Y no me pedía Ni siquiera Ni perdón Y volvió Y ya Cuando me dio otra vez Con el codito Y un poco más Y me tira Y estaba justamente Detrás mi otro compañero Terminé diciendo Cuidado Dice Mírala con la cara De niña buena A ver No, es que Ya digo Le estoy comentando Porque es la versión La versión mía Es la extendida Que es la que Que es la que vale Porque es la que sucedió así La tía no paraba de darme Y yo es que ya Le dije ya Perdone Cuidadito Que me acaba de dar Y encima me va Y me dice Yo tengo derecho A pasar por el medio Y digo Sí, pero es que Está usted en una procesión Tenga usted por lo menos Respeto por lo que Estamos aquí Y diciendo tonterías Se largó Bueno Pero es lo que yo digo Yo es lo que yo digo Porque es que la tía ya La había avisado Y la tía vacilándome Luego cogió y otra vez Volvió otra vez Pasada para el otro lado Y es que No me dejó En todo el rato Ya me tenía tan Quema la tía Que dije Ah, sí Vale Ya nos encendieron El cirio Porque antes de encendernos El cirio Le di con el cirio Apagado en toda la cabeza Y la tía Prácticamente pasando de mí Digo, sí Vale Y a la última vez Que le avisé Nos fue avisada Fue directamente Como nos habían encendido El cirio Digo, esta es la mía Cojo directamente Y la tía Se había parado Y ahora va el capatá Y nos estaba dando ya Para empezar la marcha Cogí el cirio Y hice como que tenía Que echa la acera Y realmente me puse A encenderle el pelo Me quedé un buen rato así Hasta que Hasta que le empezó A arder el pelo Y la tía Coge Tan tranquila Y Ajá Estaba aquí delante Es que no me dejaba No, psicopata, ¿no? Es que va la tía Y ya me tenía tan harte Y digo, sí Vale Y porque a mí Una cosa es una cosa Pero eso de que me vacilen Pues no Y ahora la tía Cojo Porque es más Intenta apartarla Con el brazo No me dejaba Vale Hombre No, es que Aparte de con el brazo La tía no se lleva Para adelante Pues me puso A quemarla Nefertari 40 Dice Blasfema la tía acá Está muy bien hecho Yo habría hecho peor Hombre Es que ya le avisa Un montón de veces Dice Luego me llaman A mí la mamoa Y ya harta Cogí cuando Pero es que va La tía se le estaba quemando El pelo Mi madre va Le dice Señora que le está ardiendo El pelo Y dice Ah, sí Ay, 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 ay Pero chiquillero ¿Te estás dando cuenta Que te arde? Los compis de atrás Estaban escojonándose No, y el capatá También se partió de risa Cuando se enteró Y se partieron de risa A todo el mundo De los que estaban allí Digo, hombre Es que A ver, yo soy buena Yo no No voy quemando por ahí a gente Pero si a mí me coges Y me Y te estoy avisando Oye Porfa No te metas por medio Que Tengo un poco de respeto Y no te apartas Y me O me Blasfemas O lo que sea Pues claro Dice Mapirómana No Más justiciera Mapir justiciera Que Que cogí directamente Y dije Se acabó Ya no te aguanto más Pumba Y no es la primera vez Que he hecho justicia A mi manera Yo he hecho justicia Tanto por animales Como por personas Y por Dios Por supuesto Pues también Claro Dice Ja ja papita Justiciera Ya digo Que yo le habría Echado hasta cera Hombre Algo de cera Le tuvo que caer por huevo Porque Porque Ahí Iba todo Y además Ya digo Yo Lo que esperaba yo De que se apagase pronto Pero es que la tía No se daba cuenta De que estaba ardiendo Tú Que avisas a mi madre Pues que no se ponga tan cerca ¿Qué tal? Dice Tanto en pelanganos Como en el traje Pero vamos Yo sinceramente Es de algo Que no me arrepiento ¿Qué quieres que te diga? Yo soy como lo de la Como lo de Alaska Cuando decía No No me arrepiento Volvería a ser Los solos Los celos No Pues lo mismo En este caso No son los celos Es directamente De que si no me echas cuenta La primera Te lo vuelvo a advertir Y si sigas Sin echarme caso O encima Me vacila O me faltas el respeto Pues claro Arraso con lo que haga falta Y más cuando se trata De animales Religión O mi madre Cosas sagradas Para mí Amiga Pero Ya me estás dando la razón Todo el mundo Tenemos algo sagrado Ojo También hubo otra vez Que esto fue Con el tema animal Yo odio El acoso escolar Lo odio A muerte Ahí está Yo ya digo Odio el maltrato animal Pues A ver Ya digo Yo esto lo hice Por los animales Esto que voy a comentar Nunca lo haría Por gusto Es que es así Yo lo que hice Fue de que había un niñato Que le encantaba Maltratar a los animales Bueno Pues el niñato Una de las Tenía una Una lagartija en la mano Y yo ya me imaginaba Lo que iba a hacer Con la lagartija Entonces ¿Qué es lo que hice? Le dijimos Porque éramos dos Éramos Una que Era mi amiga Por entonces Y yo Y le dijimos Y yo Suéltala a lagartija Guerrera barra baja Kintsugi Dijo Ahí está Poética Y le dijimos Y yo Suéltala a lagartija Ah Me vais a obligar Y digo Tú suéltala Y como el niñato Y como el niñato No quería hacerlo Cogí y le dije O la suelta O te vas a cagar Leñé Soltó la lagartija Pero la lanzó La lagartija Afortunadamente No tuvo daño No tuvo daño Pero ¿Qué es lo que hice? Que a partir de ese día Como yo sabía que encima El niñato iba por gatos Iba por perros Iba por todos los animales Empezamos a acosarlo Tanto mi compañera Vamos Mi amiga Como yo Cogimos y empezamos A acosarlo a él Y cuando el niñato Se nos cogió Se nos puso chulo Le dijimos Tú eres el que acosa A los animales ¿No? Vas persiguiendo A los animales Coges a los gatos O ¿Esto es lo que te pasa? Bueno Poética o no Da igual El caso es poner Las cosas en su sitio Ahí está En este caso El niñato Pues la Sinceramente Yo lo reconozco Fue la única vez Que hice acoso a escolar La única Bien hecho Fue la única vez En mi vida Que yo he hecho acoso a escolar A alguien Pero es por eso Porque yo veía De que acosaba a los animales Acosaba a gatos Acosaba a perros Hay que defender A los animales Y es que el niñato Yo sabía que los maltrataba Porque una cosa De que tú Tú vayas detrás Para intentar ayudarlo Que eso no lo considero Acosar al animal Pero que tú vayas detrás Para maltratar al animal Pues Obviamente Perseguimos al niñato Y le hicimos la vida imposible Durante un montón de veces Se lo conté yo a mi madre Y le dije Escúchame Si alguien Si te dice algo la madre Para que lo sepa Es por esto Y sabíamos que tenía encima Un problema Tanto sanguíneo Como de hueso Pero hija mía Yo no me aprovecho Nunca me he vengado Nunca he hecho daño A nadie Pero Sabíamos que se partiría Un hueso Con cualquier cosa Pues le hacíamos Mala puñeta A un moro Que le gustaba Meterse con los gatos Le amenacé De echarle sangre De cerdo Que para ellos Es horrible Si lo único malo Para los pobres Cerdos Pero bueno Pero es que Coño Que es que Llega un momento En el que ya Te cansan De tal manera Que dices tú Si Vale Pues entonces te voy a coír Y voy a ir a por ti Como sea Y ya está Y si tienes que Pegar O si tienes que hacer Lo que sea Pues vale Justicia Dice Guerrera Yo le habría echado Hasta tocino Un tao En el queto Patatita con tofu Dice Si Son muy Eh Me voy a callar Mejor comentario Aunque como no irán A su cielo Desde luego Si hacen la puñeta En el sentido Pero bueno Yo lo único que sé Es que a mí me da igual Amor o que cristiano Como suele decir A mí si Si el que sea Ha hecho la puñeta Me da igual Voy a por Si me Si lo tengo a huevo Como me digo Por supuestísimo Que voy a por ese O por quien sea Vamos Me digo a que sea mujer Que sea hombre O lo que sea Si Si a mí yo Si yo puedo hacer justicia Con algo Por supuesto que la hago A ver No juzgo Que no soy tipo inquisición Yo no voy juzgando A la gente Diciendo Uy no Es que este porcacho Esto no sé qué No a ver No estoy en plan inquisición A todas horas Pero le ñe Es que hay algunas ocasiones En las que Dices tú Es que no Es que ha hecho algo Que es imperdonable Que quieres que te diga Entonces Por supuestísimo Pero son los que te lo van a agradecer A Ina Así que Merece la pena Yo también he hecho Muchas veces lo mismo Y la verdad También te digo He lo hecho también por persona Pero sin embargo Tres o cuatro veces Lo hice por persona Y ninguna de esas personas Me lo han agradecido Por eso Ya te digo Yo lo he hecho por tres Tres personas Me parece a mi incansión En mi vida Y de esas personas No me lo han agradecido Ninguna Quitando a mi madre Oh Mongolos Siendo como son Cuando vayan No serán al cielo Sino a los infiernos Y a encontrarse Con unas vírgenes Con unos cuernos Que se los meterán Por sus asquerosos culos Calda Mi mamá Que bruta Si yo igual Las personas No lo agradecen Patatita con tofu Si Y tanto De hecho Anécdota bonita Es de Con una Con una salamanquesa Precisamente A la que yo Puse de nombre Shaerán Que yo cogí Y como a mi me gustaba Tocar la flauta Me puse Me puse Una de las veces En uno de los Poyetes que habían allí En Y yo como siempre Era la niña solitaria La rarita Pues yo me puse allí A tocar la flauta Y de repente Me apareció La salamanquesilla Y como Y es que Yo al principio No le eché mucha cuenta Nada más que Verá Que la veía Me gustaba Y todo eso Pero no Ni la toqué Ni nada No es por nada Sino porque No me gusta No soy invasiva Con el animal Me gusta que el animal Vaya a su rollo Pero el tema es De que el animalillo Fue el que se fue acercando Cada vez más a mí Y ya no era un día Es que vino al día siguiente Volvió al día siguiente Y volvió al día siguiente Y como ya la veía Varios días Y cerca mía Cada vez que yo tocaba Y demás Y hasta que no terminaba El recreo No se iba Pues le puse De nombre chaera Y el caso De que decía Yo digo Oye pues mira Y me ponía Y muchas veces A lo mejor Escribía poesía Y se la contaba a ella Y digo esto Porque cuando entro A Twitter Me entero De cada caso Que da hasta miedo Violan jóvenes Tanto chicos Como chicas E incluso animales Y niños Pero el tema es ese De que en lo bonito Ya digo Este animalito Era tan simpática Que Que graciosa Mapi manual 31 Era adorable Pero es que luego Pasados unos meses Me encontré Me la veo Con un comportamiento raro Digo yo Jope ¿Qué le pasa a esta? Que esta Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y Y esto muy Y lo que vi Era de que Una de las veces Que bajó Cogí Me quedé mirando Para abajo Y ahora vi Que salían Varias salamanquesillas Chiquititas 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 Y salían Del escondrijo Como suele decir Y salió uno Que era precioso Era Más grande todavía Negro Y con manchas amarillas Precioso Tan bonito Que le puse Me parece a mí Que fue Ramsés Creo que fue O algo así Y a Y decía Digo ¿Qué pasa Chai? ¿Cómo están las crías? Y muchas veces Se me subían Las crías Encima de la mano Y todo Eran Preciosas Y luego También más adelante También me ocurrió Una cosa más graciosa También con ella Solo faltaba Moisés Sí Bueno Yo iba poniéndole Me acuerdo que una de las crías Le puse de nombre Alwyn Por el señor de los anillos Así que Y luego Hubo una cosa Cachonda Que era De que una vez Tiraron mis compañeros No, no llevaba un bastón No, no No le llevaban Pero Esa salamanquesilla Me acuerdo que una de las veces Se comió Un bocata Que habían tirado De pan bimbo Dice Y solo faltó Vigo Mortensen O sea Aragón Exacto Bueno Aragón sí que le puse yo A otra De ella Ay ¿Qué? Pero El tema es de que Se comió Un bocata De foigra Con hormiga Digo yo Mira Esta Ha aprovechado La doble proteína Pero bueno En este caso Estamos hablando de eso De una salamanquesa Verá Pero qué graciosa era La puñetera Dice Sí También le puse a otra Legolas No estaba por ahí Creo que Gandalf No utiliza el nombre Pero Pero Legolas sí Legolas sí que le puse una También Dice No sé Pa' qué pregunto Y otra que tenía Creo recordar Que a otra Que a otra que tenía También manchita Cerca de los ojos Le puse Harry Potter Yo iba mezclando Películas ahí A lo loco Era Según las manchitas Que le veía Esta es esta Dice Aquí tenemos al abuelo Y a Heidi Dos lagarto Una grande Y otra chica Que se comen Los mosquitos Jope Y anda Yo no te hacen aviónina Te dejan la casa Perfecta Vamos A mí me encantan Lo que Lo que Hay que tener cuidado Con los gatos Eso sí Que con los gatetes Son un peligro Pero leñe El avión Que te hace Pues no Porque No me he sabido De la peli Pero vamos Si no Si es que se lo habría puesto Mejor Mejor que no los pille Mejor que se queden En su sitio Que si no Ya la tiene lia Porque vamos Tú imagínate A ver La que liaría La muchacha Ya prefiero Directamente De coger Y Y no Tener Dice Yeyei Guerrera Mi latiguín Es cazamoscas Y mosquitos Ajá Sí Y ir a Bueno El latiguín Es que caza de todo Lo que ve Y se mete en las bolsas Y en fin Le gusta liarla De varias maneras Así que Por cierto Voy a traer A ver si A ver si me dejan Si alguno de ellos Está despierto Me lo traigo para acá Porque ya dentro de poco Tengo que dar la despedida Y quiero darla Con uno de ellos Si queréis esperar Vamos a ver Es que hablando bien Guerrera barra baja Kintsugi Dice Aquí lo que hay Mucha araña Nefertari 40 Dice Sí Sí Eso dice Pero hasta que venga Me traigo el gallillo Porque como me traiga el gordo Me revienta la espalda En un día Y tengo que ir a Y no tengo dinero Para ir al Quiero práctico Dice A ver quién se anima Nefertari 40 Dice ¿Se ha animado este? Hombre guerrera Las arañas Mientras hacen el favor Pero dan más Yuyu Aquí está El cazamosque Al que le tendré que dar Ahora dentro de poco Un poco de malva A este nano Le tendré que dar Un poco de malva Luego Que le estoy dando Tratamiento con malva Por el refriado Pero le va Bastante bien La lena nueve Si este ya lo ve Este Ya digo Luego le voy a tener que dar Un poco de malva ¿Queréis ver por cierto Darle una La infusión a un gato? ¿Queréis ver Cómo se le da la infusión A un gatete? Dice Mi latiguillo Porque Como le tengo que dar Infusión Si queréis Aprovecho Para enseñaros Para que lo vean Si ¿No? Si con jeringuilla Con una jeringuilla Exactamente Y así os enseño La dosificación Y todo Dice Que bonito es Me encanta La carita Que tiene Os voy a traer Si acaso Eso La jeringuilla Para que podáis ver Cómo se le da La jeringuilla Al gato Sin darle Muchos problemas Y sobre todo Porque este Es de los que Se revizca mucho Para esas cosas Luego le gustan Pero se revizca Vale Pues entonces Lo voy a traer En un momentito ¿Vale? Voy a traer La jeringa Tofu Y enseña Eh chupel Guerrera Barra baja Kintsugi Dice Aquí ha aparecido Uno igual Una vaquita Blanco y negro Nefertari 40 Dice Yo le digo También Mi mosquita Por el puntito De la nariz Todo negrito Lo voy a traer 1. Guerrera barra baja Kintsugi. Dice. Por ahora tiene miedo, no sé si es de algún vecino o un abandono. Nefertari 40. Dice. Luego es un mimosón. Nefertari 40. Dice. ¿Quién guerrera? Aquí llego yo. Es que así os enseño. El pobre. Ya digo que no le gusta mucho. ¿Has podido recoger guerrera? Nefertari 40. Dice. Aquí estoy yo. Ah, 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 el retín que has dicho guerrera. Guerrera barra baja Kintsugi. Dice. Uno blanco y negro que ha aparecido en mi zona. Bueno. Aquí traigo, esta es manzanilla con malva, ¿vale? Una cucharadita de malva. De flores de malva. Otra cucharita. Otra cucharita. De... De esta de... De las de sopera. De manzanilla. Se hace la infusión. Y el resultado restante, en este caso mi gatito, tiene unos 6... 5 a 6 kilos. Entonces, la dosificación es de... 1,5 a 2. Si está entre medio, mejor. Y entonces ahora... Voy a bajar una minina a la cámara para que no tenga yo que subirlo mucho. Ya se está revisando un poco porque ya sabe de lo que le espera. Así que... Por eso os lo quiero enseñar porque con él es más difícil y con el otro, con el rubio, es más fácil. Yo... Lo que hago es cogerle un poquitillo del pellejillo este y... Así. Lo dejo tragado un poco y le damos otro. Esto suele estar dulzón, ¿vale? Cuando se revisca mucho, lo dejo descansar un poco. Y luego le vuelvo a dar otra vez. Ahí está. Luego lo dejo otro poquito descansar. Para que no se estrese. Demasiado. Y listo. Luego le doy los mimitos. Le doy los mimitos y ya está. Y ya después se le da un premio y todo eso. Lo que pasa es que ahora mismo aquí no tengo premio. Pero... Y además que él ahora mismo no se lo tomaría por el estrés. Pero lo dejo que esté ahí... Echadito. Sí. Lo que pasa es que el truco está en eso. En ir dejándolo descansar un poquito. Hay gente que lo coge mucho tiempo y es cuando ya... ¡Pum! Hay más métodos. Hay otro método, sí. Pero hay más métodos. Otro método está en untar la boquilla con algún sabor que le guste mucho. Algún paté. O alguna cosa por el estilo. Mezclárselo con paté. Si se lo mezcláis con paté. Por ejemplo, hay los patés esos que suelen vender con un sabor bastante fuerte. Que aunque no son ideales para dárselos de diario. Pero... Si... Bueno, voy a dejar un momentito salga el gatete. Para que no... Para que no se... Se me reísque más. Y que no se estrese. Pero... Si tenéis un paté... Cuando vayáis a darle un tratamiento... De hecho... Utiliza un paté que sea de los que... De los que tienen así... El olorcillo así... Fuertillo. Sí. Mientras que no tengan espinas. Es decir, que sea... Por ejemplo... Hay latas de sardina incluso. Que no tienen espinas. Todo lo que sea sin peligro. Que... Es eso. Se le coge y se le da con... Algo... Pero ya digo... Hay que tener cuidado. Por ejemplo... Si son para humanos... No se le puede dar. Si son... Preparados para ellos... En ese sentido... Sí. Porque el del humano... Siempre llevará sal. Incluso aunque no lo ponga... En el... En el DC... Pero lo lleva. Por tanto... O lleva aceite de oliva. Y se puede cagar pata abajo. Exactamente. Exactamente. Porque las sardinas de laza llevan espinas y sal. Ah, latitas para gatos. Entonces vale. Vale. Es que hay gente que le dan... De las de humano... Y esas sí que son... Peligrosas. Pero... Sí. Cualquier cosa de esas que... Que algún sabo que sepáis... Que le pirra tanto, tanto, tanto. Y lo ideal es que sea puré. Que sea paté. Porque así lo podéis meter en la jeringa. Vale. Aunque voy a terminar ya. Prácticamente. Es eso. Mezcladlo con algún sabo que sepáis que le va a pirra. Echadle... Por ejemplo. Si... La... Si la... Si el líquido va así. Hay gatines que les gustan distintos sabores. Si la... Si lo que sea lo tenéis así. Es decir. La infusión es así. Echadle otro tanto igual o más. Del sabor de paté. Y ese es el otro método. Que así de esa forma no tenéis que obligar al gato. Se lo tomará. Otra opción. Echárselo directamente en el paté. Directamente lo apartáis al gato. Echáis en el paté. Que también es cómodo. Y se lo tragarán divinamente. Porque este por ejemplo se lo traga muy bien en la lata. Lo que pasa es que no tengo lata. Se lo tengo que dar de alguna manera. Pues... Ahí. Listo. Listo. La barra baja Kintsugi. Dice. Pero te diré que hay que tener cuidado donde dejas las latas de humanos abiertas porque le espirran. Sí, sí. Eso está claro. Por supuestísimo. A un gato nunca hay que dejarle precisamente facilidades. Porque incluso el agua del fregado también se lo tapiñan. Por eso digo que... Yo esto le estoy dando porque tiene un resfriadillo. Es muy leve. Tan leve, tan leve, tan leve. Que no tiene un mucosidad prácticamente. Entonces por eso le estoy dando tratamiento natural. Si veis que el gato empieza a tener dificultades respiratorias o lo que sea. Y al veterinario. Lógicamente. Este caso es muy leve. Nada más que es que tiene un poco de congestión de pecho. Un poquitito de congestión de mosquitos. Ya está. No tiene más nada. No se está muriendo. Es simple y llanamente de que tiene un poco de tos. Un pelín congestionado de pecho. Y una migrina de mucosidad. Ya está. Y encima tiene sinusitis. Pues entonces... Bueno, parecía sinusitis. Veis como también habla de moquina. Patatita con tofu. Dice... Exactamente. Claro, para evitar que vaya a más. Y os diré más. Con la malva y la manzanilla va de puñetera madre. Y si tenéis un caso de que sospechéis de que tiene parásitos intestinales. Utilizad tomillo. El tomillo es vermífugo. Es decir, hará que el gato expulse las larvas de los bichos, como yo digo, intestinales. La única cosa, eso sí, no es infalible al 100%. Tendréis que ir al veterinario igualmente para que le dé una pastilla. Propiamente dicho, partema. Esto lo estoy comentando por si acaso. No tenéis un duro. Que siempre ocurre de que os pillará siempre a final de mes o en algún momento en el que no tenéis un puñetero céntimo. Y tendréis que ir corriendo. Eso es... Y mi madre cantándole a la muñeca. Entonces lo comento por eso. Parásitos intestinales, pastilla, píldora o pipeta. Exactamente. Pero si no te queda un céntimo. Por eso lo estoy diciendo. Lo estoy comentando sobre todo para personas que no tienen un céntimo. Porque habrá casos que te pillen muy, 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 muy hasta aquí. No tengas nada. Y tengas que por cojones tirar de algo que tengas en casa. Entonces, por eso lo comento. Teniendo una infusióncilla de tomillo. Si el gato no pesa más de 6 kilos. Más o menos entre, ya digo, entre el 1,5 y 2. Si el gato pesa más de 6 kilos, 2. Me he visto en la tesitura con 14 gatos. Pues por eso lo digo. Por eso lo digo. Para evitarle a las personas que están en esa circunstancia. Porque sé lo que es. Patacita con tofu. Dice. Pero como sabes todas estas cosas. Mucho estudia. Y gracias a aquella también que me ha ayudado. Que me ha estado siempre diciendo de cosas para estudiar. Y cogiéndome los batemeku y tú. Baja Kintsugi dice. Exacto. Muchísimo. Y horas y horas y hasta por la noche. También. Y pasarme noches en velas leyendo. Por eso es por lo que me lo sé. Y porque me he visto en las circunstancias de no tener un céntimo. Y tener que lidiar como sea. Y seguiré diciendo más cosillas de estas. Que esto es el momento druida. Tendrá muchos momentos a lo largo de la vida como suele decir. De ir comentando una y otra cosa más del tema. En el momento de ahora ya lo tenemos que dejar. Pero para la próxima. Os contaré muchísimas cosillas más del tema. Que lo del momento druida. Que dijo Izar me gustó. Por eso lo vamos a tener más. Y que se lo pondré en punto cercano. Sí. Pero el tema es de que van ayudando poquito a poco. No es lo mismo que no tomar nada. ¿Qué es eso? Ayuda, ayuda. Y también te tengo que decir Aina. Utiliza una botella de agua. Calentita. Y póntela aquí. Para la mucosidad que cogía. Utiliza una botellita de agua. Que esté calentita. No vais a ir viendo. Calentita. Y ponérosla en la parte de aquí. Que os va a descongestionar. Cabeza. Ojos. Y nariz. Y ayudará a que fluya mejor. Exacto. Pero seco. Nefertari 40. Dice. Bueno. Queridos ese amiga roba ese. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Un abrazote. Y que paséis buenas noches. Eso, eso. Ea. Pues. Besitos. Barra baja Kintsugi. Dice. Un saco de microondas también vale. Hombre. Depende. Si vas a meter un saco directamente ahí en el microondas. Porque a lo mejor. Depende de lo que esté relleno. Dice. Gracias por el ratito, Bellas. Igualmente guapísima. Buenas noches, Aina. Buenas noches, cara de bostezo. Símbolo de sueño. DRIU SIGMA. Ea. Estupendo, DRIU. Y espero que os haya gustado un montón. Un besazo a todos. Adiós. Nefertari 40. Dice. A vosotros, linda. Arroba a ese. Adiós. Hasta la próxima. Vamos. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.